Música Decreto a la Madre Divina Cósmica y las Siete Pleiades Madre Divina Cósmica Punto y Círculo de la Creación Madre, Esposa e Hija Principio Femenino en Acción Tu Presencia se Aspira en el Aroma de las Flores Tu Voz se Escucha en el Correr de las Fuentes Tu Piel se Palpa en el Césped Tu Presencia se Manifiesta en los Más Bellos y Divinos Colores Madre Divina Cósmica Punto de Absorción del Universo Todo lo Generado Vuelve a Ti Asumirse en el Más Pleno y Absoluto Silencio Salve a Ti Madre Inmaculada y Complemento Divino Del Único Soberano y Todopoderoso Padre Creador Principio y Fin del Universo Voluntada Sabiduría y Amor Guía Nuestros Pasos en el Camino de Aprendizaje Servicio a lo Divino y Ascensión en Espíritu y Conciencia Protégenos Amada Madre con Tu Presencia Colmanos de Paciencia y Misericordia E Ilumínanos con la Luz Eterna Magnánima e Infinita de Tu Corazón Amén Amén Varcha Shanti Chapunica Las invocamos aquí y ahora Para que enciendan y alimenten la llama del amor divino En cada Hijo del Único Soberano y Todopoderoso Padre Creador Amor de Cada Reino de Vida Yo Soy Uno con el Centro Luz Corazón de Cada Una de las Madres Pléyades Amor Yo Soy Uno con las Siete Madres Pléyades Sirviendo al Planeta, el Creador y la Creación Y Yo Soy Agradecido con Cada Una de Ellas Por su maravilloso servicio y aporte a nuestra evolución Y al de la humanidad y todos los reinos de vida coexistentes Oh Chispa Divina Encendiendo y alimentando la llama trina eterna e inmortal presente en cada corazón humano Tú eres quien unifica en amor, sabiduría y voluntad divina A todos los seres humanos y seres vivos de este amado planeta Amén Gracias Padre Te amo allí en donde estés Te amo Padre por sobre todas las cosas Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!